El sector de la logística ha crecido de una manera precipitada y todo esto es gracias en gran parte a los avances tecnológicos que han permitido optimizar la cadena de suministro. En este contexto, los nativos digitales, también conocidos como Generación Z, están redefiniendo la logística gracias a su dominio de la tecnología, el análisis de datos y las herramientas digitales. Quédate en este video y te cuento qué son los nativos digitales y cuáles son sus aportes al sector logístico. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Sapling Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir a este canal, dejarme tu like y también comentarme qué otro video te gustaría que hiciéramos para ti. Los nativos digitales son personas que nacieron alrededor de la década de los 90's que han crecido con Internet y con avances tecnológicos constantes. Se caracterizan por su facilidad para adaptarse a los nuevos entornos, su capacidad para procesar información de manera rápida y eficiente y su preferencia por la comunicación instantánea y la interacción en línea. Esta generación está ingresando al sector logístico de diversas maneras, entre las cuales se pueden destacar los siguientes. Como emprendedores, creando nuevas empresas que se caracterizan por impulsarse con nuevas tecnologías y así hacerlas más eficientes y transparentes en la cadena de suministro. Como empleados, integrándose a compañías tradicionales de logística para así aportar nuevas ideas y formas de trabajo. Y como consumidores, impulsando la demanda de los servicios logísticos de una manera más rápida y personalizada. Asimismo, algunas de las formas en las que los nativos digitales están transformando la industria logística incluyen Implementación de tecnologías digitales. Están utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Big Data para optimizar las operaciones logísticas. Desarrollo de plataformas digitales. Están creando plataformas que permiten a los clientes rastrear sus envíos en tiempo real, administrar sus pedidos y comunicarse con las empresas de manera instantánea. Y por último, enfoque en la experiencia del cliente. Están poniendo al cliente en el centro de la estrategia logística, ofreciendo experiencias personalizadas y centradas en sus necesidades. Pese a la cantidad de beneficios que tiene la incursión de los nativos digitales en la logística, lo cierto es que también se presentan una serie de retos. Uno de los más significativos es la falta de experiencia, ya que los nativos digitales pueden no tener experiencia necesaria para ocupar puestos de liderazgo en la industria logística, lo que puede limitar su capacidad para tomar decisiones estratégicas y gestionar equipos de manera efectiva. Además, la resistencia al cambio es otro obstáculo considerable, pues las empresas logísticas tradicionales pueden ser más desconfiadas a adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajo, lo que puede crear tensiones intergeneracionales. También, la protección de datos es un desafío crucial en el entorno digital, ya que es vital garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los clientes, lo que requiere una comprensión profunda de las normativas y mejores prácticas de ciberseguridad. Sin embargo, se espera que los nativos digitales transformen el sector logístico en un futuro próximo, ya que su familiaridad con la tecnología, su enfoque en la experiencia del cliente y su capacidad para innovar, impulsarán cambios importantes en la forma en que se opera y se percibe la logística. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda que si quieres darme una nueva idea sobre qué tema te gustaría que investigáramos para ti, me lo puedes dejar en los comentarios. También te invito a que conozcas más sobre nuestros servicios de seguro de carga y contenedor, visitando la página web que te voy a estar dejando en este momento, así como el correo en donde puedes consultar tus dudas o bien directamente cotizar. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentras como Safelink Marine, ya sea en Instagram o en Facebook y como Safelink Group en LinkedIn. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.